¿Qué es la Comunicación de la Comunicación? Realmente la aplicación lo que hace es suministrar información a los usuarios de todos los sitios de socialización LGBT del país y de Latinoamérica y a través del uso de esta aplicación pues lo que permite es obtener información de esos usuarios que nos permita definir patrones de consumo y de conducta que de una u otra forma nos dé parámetros para poder abrir un mercado que aún no existe en el país. ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación? Realmente la idea surge cuando estaba radicado en Londres, viví durante tres años, mi hermano en esa época vivía en Barcelona, conocimos muchísimo los medios LGBT de Europa y al regresar a Colombia pues vimos que todavía sigue siendo un mito o un tabú y ahí decidimos que entonces queríamos crear no solo una aplicación sino todo un medio de comunicación enfocado hacia la población LGBT que también la población que no hace parte de comunidad LGBT pues aprende de quienes hacemos parte de ella somos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, 4.5 millones de personas en este país que no se nos conoce, que muchísimas veces se discrimina por desconocimiento y pues yo creo que ese es el aporte que nosotros estamos dándole al país. Una de las características más importantes que nos diferencia con los demás medios en el mercado es que nosotros nos miden es por el tema del sexo y del porno o de la prostitución o el tema de las drogas o el tema de la rumba. Nosotros tenemos muchísimo más allá que mostrar, yo pienso que los gays o los bisexuales o los transexuales o la lesbiana no tenemos por qué seguirnos escondiendo en un país como Colombia. Yo pienso que uno de los objetivos más grandes de GoCity es que podamos vivir todos completamente como una sociedad completamente incluyente donde todos quepamos. Esto no es solo para LGBT, esto es LGBT más todas las letras que le quieren sumar porque esto es para todo el mundo. Mi nombre es Raúl Jaramillo, mi trabajo dentro de GoCity es el de planeación estratégica de marca y el departamento de marketing. Gracias por ver el video.